Más de 300 víctimas mortales alcanza ya la grave crisis que enfrenta Nicaragua. Esta información fue parte de los testimonios que entregaron este jueves a legisladores estadounidenses de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dos funcionarios diplomáticos y el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Estados Unidos no se hace ilusiones sobre quién es el responsable de esta violencia. Estados Unidos condenó los ataques de Miriamba y sus alrededores en los últimos días, incluidos los ataques contra los mediadores en el diálogo nacional. La semana pasada anunciamos la designación de tres funcionarios nicaragüenses para abuso contra los derechos humanos y corrupción. El legislador demócrata Alvio Cires, miembro de la Comisión, destacó la importancia de la visibilización de la crisis de Nicaragua en el Congreso de Estados Unidos y reiteró su apoyo al proyecto de legislación denominado NICA Act. Estamos hablando constantemente con el Senado, porque cómo es que Nicaragua está comprando 80 millones de dólares en tanques rusos y pidiendo al mismo tiempo que la comunidad nicaragüense contribuya más a sus pensiones. Eso es absurdo, es un país pobre que va a hacerle con 50 tanques, a no ser que se vayan a virar esos tanques contra el pueblo nicaragüense. La congresista republicana Ileana Ross Letinen por su parte indicó que insistirán en la presión a través de las sanciones. Tengo la intención de enviar otra carta en el futuro cercano junto a todos mis colegas aquí, porque sabemos que estos déspotas harán cualquier cosa para mantenerse en el poder y solo responden a la presión. Sin embargo, con estos argumentos, el representante de la diplomacia nicaragüense, Deris Moncada, defiende al actual gobierno. Nicaragua está sufriendo ahorita el embate de grupos terroristas internos y externos. El impacto de la crisis en Nicaragua ha llamado la atención del gobierno del presidente Donald Trump, que ha impuesto sanciones a funcionarios responsables de reprimir las manifestaciones antigubernamentales en el país desde el 18 de abril. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.